8.40 de la mañana de este sábado nublado con humedad, pero que lo estamos disfrutando y mucho con mi amigo Frank Kanempa. Mientras Sofie Martínez está volando a Nueva Zelanda porque Urbana Play va a estar en el Mundial de Fútbol Femenino con Sofie y de allá. Por eso no la tenemos a nuestra conductora, pero en nuestros corazones está siempre, por supuesto. Está ahí, está ahí. Está ahí, la tenemos, la tenemos. De hecho, salimos a buscar su avión, pero las nubes no nos dejan. No lo llegamos a ver, queríamos señalarlo para ver por qué parte de Buenos Aires está volando a Nueva Zelanda, que es un viaje largo y te mata cuando llegas al jet lag. Ahora, en el área de 14 horas te liquida. Si conseguimos el número de vuelo, tengo una aplicación que es Flightradar que vas consiguiendo. Te vas diciendo por dónde andas. Sí, están todos los aviones del mundo, está buenísima. Ah, mirá, te gusta, te gusta investigar esas cosas. Y digo, ¿dónde hay aviones? Y de repente digo, wow. ¿Quién estará viajando acá? ¿Quién estará viajando? Bueno, nos vamos a meter en el mundo del tenis porque tenemos compatriotas jugando en torneos importantes de Europa con buenos resultados. Por ahora, para empezar, en el torneo de Gstad en Suiza, Pedro Cachín acaba de arrancar su semifinal. Sí, señor. Ante el serbio Medvedovic. 15 iguales. Bien. Saca el serbio. Perfecto. Ramos Vinolás, ya que ganó su partido ante Kekmanovic y espera en la final. Está jugando Nadia Podoroska también en Budapest. En Budapest, en Hungría. Ante Timofé Balarrusa. 2 a 2 en el primer set. Saca Nadia. Bien. Y después también lo tenemos a Fran Cerúndolo, que todavía no está jugando, pero juega hoy. En Suiza. En Suecia. Ah, en Suecia. Cachín en Suiza. En Suecia, en Suecia. Fran en el ATP de Bastad, en Suecia, que defiende Corona. Sí, claro. Fran Cerúndolo ayer le ganó a Fede Coria y hoy va ante Rublev. Están jugando Kasper Rud Musetti, la otra semifinal. La otra semifinal. Después jugará Fran. A ver si puede defender la Corona, algo que no ocurre allí hace 19 años. La última vez Mariano Zabaleta. Mira. 2003, 2004. ¿Quién pudo conseguirlo? Y hablando de tenis, querido Mariano. Cuénteme. Vamos a hablar porque nos lo comentaba en la semana nuestra queridísima productora, Vero Chiatelino. Lo que sucedió con Shuai Zhang, la china. La china, sí. Allí en el torneo de Budapest, donde precisamente está Nadia, jugó un partido ante una local, ante una húngara, ante Tot. Estamos nosotros compartiendo así el video. Ahí está, estamos viendo las imágenes. Y se dio... Para que nos están viendo por YouTube, por KZO o por Twitch. Uno de los hechos quizás más antideportivos habidos y por haber en la historia del tenis. Ella estaba jugando en Hungría. De repente, polvo de ladrillo, claro. Sí, claro. El pique se marca y muy claro. Una pelota que había sido buena, de la china, fue cantada por mala por la umpire. La china la invita a ver el pique. Acá estamos viendo la conversación, o por lo menos escuchándola para los que están escuchando en la radio. Y la umpire baja y ante un pique bueno, deliberadamente decía que era malo. Y empezó a surgir la duda de todo este tema que invade al tenis generalmente, que es el mundo de las apuestas, por fuera. Después, la actitud antideportiva de la húngara, que pudo haber borrado el pique incluso. La china hace unas semanas había hablado sobre esta cuestión de salud mental y lo que le estaba costando el tema. Colapsó en el medio del partido y decidió retirarse en llanto. Tremendo, tremendo. Y la húngara festejando con su público mientras la china lloraba. Era un episodio bochornoso. Lamentable. Cuando se lo mire, muy lamentable. Ayer, Todd, la húngara, escribió un comunicado pidiéndole disculpas a la china. Tarde. Tarde, por cierto. Pero bueno, cosas que no deberían ocurrir. Muy lejos a comparación de esto, pero hace relativamente poco. Creo que en Roland Garros, el partido entre Fran Cerúndolo y Holger Rune, el danés. Una pelota que Fran claramente gana el punto porque hay un doble pique. Y Rune no es capaz de decirle al umpire que había picado dos veces la pelota. Cero caballeros de deportiva. Fran habla en el medio del punto, después lo define y al umpire le cobre el punto en contra por haber hablado. Y también se habló de esta actitud antideportiva y poco caballera del joven danés. Son cosas en un tenis o en un deporte que siempre se caracterizó por ser un deporte noble, ¿no? Con esos codios que no se rompen. No, no, claro. Y aparte lo que decía el tema de las apuestas, ¿eh? Que es un flagelo mundial, no solamente del tenis, sino de un montón de deportes. Bueno, en el último semestre se ha conocido situaciones de jugadores que han sido suspendidos por sus clubes porque se demostró que habían arreglado temas de apuestas, de las agendas amarillas, laterales. Es un tema que habría que prestarle mucha atención, que pasa a veces desapercibido, pero es un flagelo muy importante el tema de las apuestas clandestinas en el deporte que genera que muchos deportistas generen situaciones. ¿Por qué? Porque están arreglados para cobrar un dinero extra. Así que ojalá que esto tenga alguna solución. Bueno, es fin de semana, así que vamos a escuchar a The Weekend. Pero claro, qué lindo. Take my breath. Y un saludo a Chispa, ¿eh? Mi tatuador, que nos está escuchando, amigo de la radio.